de temperatura, bueno, seguimos en desayunos informales, vamos a conocer los objetivos de la Fundación Cimientos, a repasar su trabajo a lo largo del 2021 y conocer los nuevos proyectos para el año que viene, por eso recibimos a una conocida, muy querida, directora ejecutiva de Cimientos Uruguay, Andrea Espólita, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias, aquí con nosotros. La verdad que una alegría estar acá. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Una alegría, una alegría compartir este lugar y además por la causa, ¿no? Por poder contar lo que hacemos, quiénes somos, cuál es nuestra preocupación y cómo sentimos que podemos sumar a la educación de Uruguay. Perfecto. Bueno, empecemos por ahí entonces. ¿Qué es lo que hacen y cómo funcionan? Bien. Cimientos es una organización sin fines de lucro que trabaja para fortalecer la trayectoria educativa de los jóvenes en Uruguay, específicamente mirando al nivel medio, a la educación secundaria y en el sistema educativo público. Sabemos que en Uruguay solo 4 de cada 10 chicos terminan en el nivel secundario. Es decir, que hay 6 que o tienen rezago o se quedan en el camino o no pueden seguir estudiando por muchas razones que son reconocidas como riesgo educativo. Muchas veces es la vulnerabilidad económica y otras veces es la vulnerabilidad educativa. Las propias familias, sobre todo en los contextos más desfavorables, no tienen herramientas para ayudarlos a sostener su propia educación. Y el sistema público tiene algunos dispositivos, pero en los casos extremos no es tan fácil poder sostenerlos. Y lo que hizo Cimientos fue sumarse como un actor más a todos los dispositivos que el sistema público tiene para poder poner foco en los jóvenes de mayor contexto crítico, de mayor vulnerabilidad, pudiéndolos apoyar en un acompañamiento para que desde primero a sexto puedan tener un soporte, una guía más para poder transitar todo el nivel secundario. Ese es un poco el eje, ¿no? Sí, perdón. No, simplemente aportar, ¿no? Que el objetivo es que ellos puedan terminar todo el nivel secundario porque entendemos perfectamente que eso favorece la equidad educativa, promueve la calidad educativa y que construye ciudadanía responsable. A la larga, si todos estamos más y mejor educados, tomamos mejores decisiones, es mejor para el país, es mejor para las empresas. ¿Cuánto impacta en la vida de ese niño tener ese, un cimiento, herramientas para cambiar esa realidad? Y que no es solo el niño, porque el acompañamiento de cimientos es con la familia. Entonces, a veces están acompañando a Juan, pero el papá o la mamá o el tío o el vecino o el referente adulto, porque a veces las construcciones familiares no son las que siempre tenemos la idea, ¿no? Probablemente esté acompañando a otros niños de la familia. Entonces, lo que se vive en ese acompañamiento basado en habilidades socioemocionales, en aprender herramientas que les sirven para estudiar y el día de mañana para la vida, también termina derramando en otros jóvenes de la propia familia o de la propia comunidad. Entonces, se hace un efecto duplicador bien interesante. Fue creada en el 2012, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron estos últimos años, sobre todo estos dos años, con pandemia? ¿Cómo fue el trabajo? Cimientos en realidad nace en Argentina en el año 1997, así que tiene más de 25 años de proyección, casi 25 años de proyección. Siempre trabajó con jóvenes y con todo el ecosistema educativo en el sistema público. Y en el 2012, por iniciativa de lo que es hoy una directora de la comisión directiva, viene a Uruguay y dice, ah, este programa también es pertinente para Uruguay. Porque siempre está el tema de que los argentinos asumimos que en Uruguay somos todos más educados, somos todos más preparados, la cultura es más sólida. Y la realidad es que en contextos de alta vulnerabilidad también hay muchas necesidades y muchas oportunidades para poder intervenir y colaborar con el sistema educativo público para poder fortalecer. Pensando eso, dice, este programa sería buenísimo que pudiera estar en Uruguay. Estamos desde el 2012. Hemos trabajado en varias zonas, en La Teja, Villa García, Colonia Nicolich y Maroñas. Y desde este año estamos también en Maldonado. Y con respecto a la pandemia ha sido un gran desafío, como lo fue para el sistema educativo y para el mundo. Nuestros acompañamientos son individuales, con cada joven y un referente de su entorno, un referente adulto. Automáticamente pasamos a hacerlo virtual, pero al hacerlo virtual muchos chicos no tenían dispositivos, no tenían conectividad. Hicimos todo un llamado con el grupo de empresas que nos donan. Conseguimos dispositivos, equipos, tablets, celulares, computadoras para darle a los chicos que les faltaban. Chicos y chicas. Y como Cimientos además, en el acompañamiento, apoya con una beca económica que normalmente está volcada a gastos educativos para que pueda fortalecer, porque si bien la educación pública en Uruguay es gratuita, también conlleva gastos. La mochila, el jean, los championes, los materiales. Bueno, definitivamente a partir de la pandemia hemos asumido que muchos de esos gastos fueron para conectividad, fueron para datos. ¿Y cómo se sustenta la fundación? La fundación se sustenta con donaciones. Es una fundación, digamos, pública, asociación civil. Tenemos donaciones de privados, de empresas y tenemos donación de eventos. Se hacen eventos a beneficios de y entonces ahí nos recuperamos. Está toda la información súper, súper clara porque además estamos auditados, somos una fundación súper transparente. Si entran a la página web pueden ver cuánto invertimos por año, a dónde se destinan los fondos y quiénes son los colaboradores que participan de CIMIENT. Andrea, más allá de este esfuerzo de la inserción a la educación, ¿qué tanto acompañan después a los chicos que van creciendo en la inserción laboral y meterse en ese sentido? Me encanta esa pregunta. CIMIENTOS, hasta el año 2018, tenía foco en el acompañamiento al ciclo básico porque era donde se veían en documentos del INED o del Mirador Educativo GANEP donde estaba el momento más crítico de la sostenibilidad educativa. En el 2018 entra un nuevo equipo de trabajo y dijimos, no les queremos soltar la mano, justo en la transición entre el ciclo básico y el bachillerato. Cuarto año es muy desafiante, cambia el sistema. Muchas veces se van del centro educativo que están en el barrio para irse a otro barrio donde también cambian los códigos de seguridad, de comportamiento, entre las mismas comunidades. Entonces dijimos, hagamos una transición y que el programa se extienda hasta cuarto año inclusive y acompañémoslo en la transición del bachillerato. Y ahí empezamos una prueba piloto y el año pasado dijimos, bueno, ¿y qué pasa con quinto y sexto? Porque ahí tienen que definir su orientación vocacional, su inserción laboral, que la inserción laboral sea de calidad. Empiezan las dudas. Empiezan las dudas. Además, el sistema hoy todavía lleva que vos vas a poder seguir estudiando si quisieras seguir estudiando. De acuerdo a la orientación que hiciste en el bachillerato, todavía eso no está modificado. Además, hay un tema que para mí es clave, que los chicos salen a buscar trabajo en los entornos donde viven. En realidad, por más que tengan el bachillerato terminado, no hacen el salto a moverse a empleos de calidad, formales, sienten que no es para ellos, sienten que son puertas que no se las pueden abrir. Entonces, el desafío de Cimientos es aumentarles el capital social. O sea, que la red está muy reducida. Se mueven en su propio entorno. Entonces, nuestro desafío es abrirle horizontes, llevarlos a conocer empresas, llevarlos a conocer lugares, enseñarles a hacer un público. Estás preparado para esto. Incentivarlos para eso. Y desde el año que viene acompañamos todo el bachillerato. Vamos hasta sexto y empezamos a crear una red para acompañarlos en la inserción laboral. Acabas de decir una palabra que es fundamental, acompañando. ¿Qué es acompañando trayectorias? Bien. Acompañando trayectorias es, le contaba afuera de cámaras a Victoria, el año 2020 nos desafió a acomodarnos a la virtualidad y después a la vuelta a la presencialidad con todo lo que significó. El año 2021 empezamos con la virtualidad, pero ya sabíamos cómo volver a la presencialidad. Estábamos como menos asustados si se quiere o más preparados y dijimos, bueno, hagamos todos los desafíos que habían quedado pendientes. El acompañar todo el sistema educativo que no terminara en cuarto, seguir hasta sexto, crear la red o la comunidad de jóvenes que los va a acompañar después que egresan para poderlos ayudar a insertarse laboralmente. Y el tercer programa que habrá, bueno, dentro de ese programa pusimos un piecito fuera de Montevideo que fue en Maldonado, en el Liceo 5 de Maldonado. Y dentro de todo ese conjunto logramos hacer un acuerdo con el Consejo de Formación en Educación para formar a los futuros profesores, a estudiantes que están haciendo cuarto año del profesorado, que tienen equipos a cargo y todos los docentes de didáctica y lo que hicimos fue compartir la metodología de acompañamiento. Que ahora hago un paréntesis. Y con eso logramos que el 94% de los participantes de ese programa fueran del interior y entonces nuestra metodología no depende solo de cimientos. Hoy docentes podrían con sus tiempos de tutoría, con sus tiempos de coordinación, con tiempos que tengan detectar en su espacio educativo qué joven podría tener riesgo y pueden tomar toda la metodología de cimientos como una herramienta más de toda la que hay en el sistema educativo porque sabemos que va a ser muy difícil que cimientos llegue a los 750.000 jóvenes que hay en el sistema educativo en Uruguay. Si no logramos compartir la metodología y tomarla. El acompañamiento que es es un espacio de trabajo donde está un encargado de acompañamiento que es el rol que se llama a una persona del equipo de cimientos. Casi todos están vinculados al tema educativo. Son psicólogos pero podrían ser educadores sociales, trabajadores sociales, maestros, profesores. Sí tienen que tener un gusto y una preferencia hacia el valor de la educación y hacen espacios de acompañamiento individual entre ese joven y ese referente adulto buscando que fortalezcan habilidades. Las habilidades muchos de nosotros las aprendemos en casa, muchos las aprendemos a los golpes. Yo a veces digo ojalá hubiera tenido esto cuando tenía 13 años, 14 años y otros no los aprenden nunca pero bueno lo que buscamos es que sí lo aprendan. Son habilidades como por ejemplo organización del tiempo, prioridad, compromiso, responsabilidad, respeto, comunicación asertiva porque eso les sirve para poder transitar el sistema educativo pero el día de mañana les sirve para un trabajo, para la vida, para sostener una familia. Entonces en realidad ponemos foco no en contenidos porque eso creemos que el sistema lo tiene súper bien resuelto. Lo que queremos es complementar. Entonces al complementar lo que hacemos es trabajamos con dinámicas, con ficheros para que ellos vayan viendo qué necesitan desarrollar y cómo lo ponen a prueba. Tengo un problema con un docente. Bueno, a ver, trabajemos eso. ¿Cómo lo abordarías? ¿A quién le pedirías ayuda? ¿Cómo lo trabajarías? Ahora, ¿y cómo se genera el acercamiento del chico con la fundación? Bien, interesante. En realidad el acercamiento empieza un poco antes. La fundación tiene acuerdos con secundaria, con UTU porque también estamos dentro de trabajando con algunos centros de la UTU, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Educación y Cultura, MEC, y con Codicen. Y lo que hacemos es, cuando tenemos un fondo de becas, porque, digamos, tenemos que tener el centro educativo de los jóvenes, pero también tenemos que tener los fondos para eso. Cuando tenemos un fondo de becas, trabajamos con ANEP y con las inspecciones y le decimos, bueno, tenemos para abrir un centro educativo nuevo, con ellos vemos aquellos centros donde hay una alta receptividad de los equipos educativos y directivos, que eso es clave y además que sea un centro educativo que no tiene otros dispositivos que el sistema le da, donde realmente nosotros podamos agregar valor y no ser redundantes porque ese no es el espíritu y además se mira por el mirador de INED y de ANEP que tenga datos de impacto menos favorables, digamos, aquellos centros educativos donde realmente Cimientos pudiera agregar un valor a la comunidad educativa y a los jóvenes. Y ahí lo que hace el centro educativo es, sabiendo el perfil del joven Cimientos, postula una lista de jóvenes que nosotros entrevistamos y hacemos un acuerdo con las familias. Si las familias sienten que pueden asumir el compromiso de participar del programa, de asistir a las reuniones, de hacer un uso responsable de los fondos económicos que reciben, porque eso también lo controlamos, forman parte del programa. Andrea, ¿desafíos para este del 2022? Bueno, muchos. queremos seguir creciendo en cantidad de jóvenes. Este año tuvimos un récord en cantidad de participantes. Queremos volver a desarrollar acompañando trayectorias y formar nuevas cohortes, así como se llama en el sistema educativo, nuevos grupos de profesores y de estudiantes trabajando con el Consejo de Formación y Educación en el interior del país. Creemos que es a donde pueden llegar los propios docentes de una manera clave. y además, bueno, seguir fortaleciendo la red de contención. Acá hay un equipo de voluntarios, empresas donantes, un equipo de trabajo, gente que piensa en cimientos y se acuerda, voy a hacer un libro, lo que genere del libro, lo voy a donar o una parte. Entonces, seguir construyendo esas redes que son las que nos permiten llegar a los propios jóvenes. Y fundamentalmente, el mayor desafío es poder construir una educación sólida de calidad y equitativa, porque es lo que necesitamos como país. Y así sea. Bueno, ahí están apareciendo las redes sociales, aquellos que se quieran comunicar y también aquellos que quieran colaborar, que eso es fundamental, ¿verdad? Pueden entrar a nuestra página web que es www.cimientos.org y si ponen barrita UY, entran directamente a Uruguay. Si no van a entrar a la de Argentina y nos buscan, tenemos las redes sociales que cimientos UY, y nada, ahí también hay espacio para voluntariado, aquella gente que se quiera acercar. A veces, el acercamiento no tiene que venir solo desde lo económico, que por supuesto lo económico ayuda un montón, pero a veces hay mucha colaboración de dar asistencia a los jóvenes, de ayudarnos con la creatividad, a poner en juego dinámicas y campañas. Así que siempre es bienvenido a toda mano que se pueda sumar. Somos una organización súper austera, súper chiquita, todas manos que se acercan son bienvenidas. Andréa, un placer y felicitaciones. Gracias, gracias por el tiempo, por darnos este espacio y bueno, bienvenidos a Cimiantes. Y un beso grande a mi hermana de la vida, Natalí. Gracias a Natalí por generar esto, gracias. Divino. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Dale, ya venimos.